¡Fuerte fuerte ese aplauso! ¡Bienvenida! ¡Qué harta a mí, papá! Muchas veces me pregunté ¿Por qué no quisiste tomar el papel de mi padre? ¿Por qué tuve que crecer diciendo la trillada frase No tengo papá? Y aunque no he encontrado respuestas a todas mis preguntas He aprendido Que la venganza y el rencor Solo me dañan a mí Por eso he decidido escribirte esta carta Papá Tal vez estás leyendo esto Pensando que voy a decirte que fuiste un padre horrible Que deberías de estar avergonzado Por la manera en la que te alejaste de mí Pero no Este no es el caso Lo que quiero decirte es Te perdono Cansada de estar ahí Reprimida por tus miedos Es que difícil Y si me vas a dejar Desearía que te fueras ya de mí Tu presencia aún perdura aquí Y no me dejarás sola La herida no se va Este dolor es real Hay tanto que el tiempo no puede curar Llorabas Tus lágrimas Yo secaba Gritabas Contra tus miedos Luchaba Tú me tomando A través de estos años Pero tú Tienes Todo Tienes 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 Llorabas, tus lágrimas, yo secaba Gritabas contra tus miedos, luchaba Tomé tu mano a través de estos años Pero tú te llores Todo de mí De mí De mí La presentación de Danzarte Kids en competencia Fuertes los aplausos A la instrucción A la instrucción